Vinimos a Nueva York, toda la gente se estaba testeando, dije, ay me voy a testear y resulté positivo. El conductor Javier Seriani, a través de medios de comunicación, platicó que dio positivo a la enfermedad mundial. Elizabeth Stein, su compañera del programa Chisme No Like, también se encuentra viviendo esta enfermedad. Es real, creo que todos nos estamos relajando, que no lo habíamos dicho todavía en nuestras redes sociales. Ambos conductores quisieron hablar de su estado de salud, de los síntomas que han presentado y cómo fue que se enteraron que estaban contagiados de esta enfermedad. Por su parte, Elisa comentó que ellos, al igual que muchas personas, tristemente han bajado la guardia. Este virus es real. Nosotros arrancamos en plena pandemia nuestro programa Chisme No Like. Elisa dijo que ellos, trabajando en el medio del entretenimiento, se la pasaron de viaje haciendo programas. Ellos se relajaron debido a que ya tenían las aplicaciones del medicamento en contra de la enfermedad. Sin embargo, eso no fue suficiente. Y gente que estuvo tomando de la misma botella, este, dio negativo. Javier Seriani platicó que al momento en el que se enteró que él dio positivo a la enfermedad, le dijo a Elisa para que ella también se hiciera la prueba. Elisa también se hizo el test. Sin embargo, fueron los únicos de todo su equipo que dieron positivo. Están súper alertas. Lo que se siente es como que amaneces con un dolor de garganta. Ellos tenían boletos para un musical muy famoso de Broadway. El evento se vino abajo y fue cuando cayeron en cuenta que los contagios estaban muy, muy altos en esta ciudad. Están suspendiendo las obras de Broadway. Voy a hacerme el test. Y, música, atención, di positivo. Aún así dijeron que tienen que estar muy pendientes de cualquier cambio, por ejemplo, en la temperatura. O de cómo se empiezan a sentir en ese momento. Que te llegue a tu celular. Usted está positivo y lo más sensible del mundo. Ambos conductores, junto con varias personas de su equipo, viajaron a Nueva York para poder grabar varios especiales para su programa. Sin embargo, los planes ya se les vinieron abajo. Porque literalmente ni Elisa ni Javier pueden salir de su habitación. Cuando me entero y veo que soy positiva, es una sensación. Es increíble. Elisa y Javier platicaron que en esta ocasión no sacarían al sol los trapitos de otras personas, sino más bien sus propios trapitos. Ya que se están teniendo que soportar. En la misma habitación, durmiendo en la misma cama, utilizando un solo baño. Viéndose la cara todo el día y toda la noche. Fuimos inconscientes de llegar a una ciudad que, además el día de ayer, hubo 22.000 casos. Javier fue el primero en hacerse la prueba y, en cuanto obtuvo el resultado, le avisó a Elisa. Ellos dos, como conviven tanto, tomaron la prudente decisión de hacerse las pruebas para evitar cualquier duda. Sin embargo, Elisa también obtuvo el resultado positivo. ¿Qué tipagia? No lo sabemos. Esto es una lotería, señores. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.